Con la palabra de Dios, Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus precisiones a Dios y denle gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, cuidará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús. La paz que da Dios supera todo y sobrepasa todo el entendimiento humano. Quiero iniciar, antes de mi comentario, primero con solidaridad a nuestro hermano y amigo Rafael Díaz, Rafaelito Díaz, por la muerte de su padre Lino Díaz, toda nuestra solidaridad y apoyo. Y solidaridad también, Eury, que no le dije en mi comentario, lo tenía pendiente. Rafaelito, un abrazo a distancia. Que Dios le dé consuelo y fortaleza a él y a toda su familia en este momento. Y miren, las iglesias abrieron, la mayor parte de las iglesias, tanto católicas como evangélicas y de otras denominaciones, la mayor parte abrió este fin de semana, una parte quedó todavía pendiente. Pero lo importante es que se está cumpliendo, todas las comunidades de fe están cumpliendo con todas las orientaciones que está dando la Comisión de Alto Nivel para el enfrentamiento a la situación del coronavirus. Los servicios que se dieron ayer, las misas que se dieron ayer, los encuentros que se dieron ayer en todas las iglesias, tenían todas las características que deben tener la situación. Primero, no lleno los locales, espacios, distancia entre uno y otros, muchas medidas de seguridad para las personas que llegaran. Y lógicamente, sobre todo, llenar de fe y de esperanza a todos los que estuvieron en cada uno de los templos. Así es que continúa, va a haber un proceso, varias iglesias van a ir entrando en las próximas semanas hasta que se dé definitivamente ya, se supere y que todo pueda actuar dentro de la nueva normalidad que implica esta situación. Miren, por otro lado, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos estos ataques agresivos de una manera brutal, digamos, en contra de Gonzalo Castillo? ¿Qué está pasando? Que el panorama cambió. O sea, Gonzalo Castillo ahora es la referencia de todo el mundo porque Gonzalo Castillo es quien está puntero en las encuestas, quien está en una escalada permanente de ascenso y quien está mostrando mejores propuestas frente a la solución del país. Y como muy bien ha dicho José Laluz y hemos estado estableciendo siempre, el líder que necesita la nación dominicana en esta situación de crisis tiene que ser alguien que reúna la característica de capacidad gerencial, visión, capacidad de trabajo, humildad y ayuda por los demás. Y en esas cinco características, Gonzalo le lleva por la milla a todos los otros candidatos. Ahí se explica por qué todos estos ataques, todas situaciones, incluso han llegado al extremo de que no quieren que él siga ayudando con sus propios recursos. Pero ven acá, mi hermano, él está trabajando con sus propios recursos y entonces está demostrando que es un candidato con visión, con ayuda por los demás, porque los otros lo criticaron en principio, le dijeron muchísimas cosas, pero tuvieron que caer atrás y tuvieron que hacer lo mismo. Hoy todos los otros candidatos principales están haciendo lo mismo que criticaron a Gonzalo. ¿Por qué? Precisamente porque la situación ha cambiado y Gonzalo ha demostrado que el líder de este tiempo no es ni el que habla bonito, ni el que se cree por encima de todos los demás, ni el que cree que la sabe toda, sino el que demuestra en la práctica que puede asumir la conducción de la nación y resolver el problema de la gente. Entonces, ahí es que está la explicación. Todo lo otro es una laraca y todo lo que puede haber con la Junta y con todas estas cosas. Eso es tratando de afectar lo que es una imagen ya ganada con la participación. En los dos foros yo decía, Gonzalo demostró primero, no solamente que tiene una visión clara, ustedes vieron a Jaime Aristi que es parte del equipo, sino que es el único que ha demostrado que tiene un equipo que de verdad sabe lo que está haciendo, sabe lo que va a hacer y sabe cómo hacerlo, que es un elemento crucial para enfrentar una crisis. ¿Por qué las crisis no se enfrentan con mesianismo? No se enfrentan con que yo soy el que más sé y el que puedo resolverlo todo, no. La crisis se enfrenta con un buen equipo que te sepa manejar cada área. Mira, si tú dijiste que tú vas a trabajar en construcción, si tú dijiste que tú vas a trabajar en ayuda a los jóvenes, si tú dijiste que vas a trabajar en ayuda a las mujeres, si tú dijiste que vas a trabajar en ayuda a las pymes, si tú dijiste que vas a trabajar en ayuda a los envejecientes, tú tienes que tener un equipo con representantes de cada área de esos que conozcan la problemática y que sepan cómo articular políticas públicas que vayan a eso. Y quien mejor ha mostrado eso a la población, sin lugar a dudas, ha sido Gonzalo. Pero miren lo más importante desde mi punto de vista. Es que, evidentemente, Gonzalo ha dicho la nueva política implica en que yo no tengo que perder tiempo hablando de los otros. Yo tengo que hablar de mí y demostrar lo que yo soy. Si ustedes miran, la mayor parte de la propaganda de los opositores es atacar a Gonzalo. Pero Gonzalo sigue firme en qué? En ayudar, en resolver, en coordinar, en actuar, en demostrar que él sí puede dirigir este país. Y que yo he dicho en varias ocasiones que hasta he hecho planteamientos que a mí me parecen demasiado, demasiado, demasiado comprometedores. Como decir que va a crecer el 8 por ciento el año que viene la economía, pero va a trabajar para eso. Ojalá que un 5. Va a un palo si crece un 5. Pero se está comprometiendo a que a que va a trabajar para eso. Y eso muestra la fortaleza de su candidatura. Qué otro elemento importante ha pasado en los últimos tiempos en la República Dominicana? Señores, miren, para ver la magnitud de cómo el gobierno ha manejado la situación del coronavirus, hay que mirar el mundo y hay que ver otros países. Porque si usted se queda aquí nada más hablando muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el enfrentamiento real. Yo siempre digo, ustedes se dan cuenta que yo siempre hago una relación entre recuperados y muertos y fallecidos y en la tasa de letalidad. O sea, qué es la tasa de letalidad? La tasa de letalidad es la relación entre personas que están contaminadas y las que se mueren. Es una proporción. Yo hice un cálculo de más o menos uno rápidamente de unos 20 países del mundo, países importantes y países de América Latina. Para compararlo con República Dominicana, porque así que tú te das cuenta cuál es la eficacia y cuál es la verdad. Qué es lo que de alguna manera ha cambiado también el panorama político? Porque la gente se siente clara, convencida y sobre todo cuidada por su gobierno. El gobierno ha hecho de manera tan efectiva con sus debilidades en algunos aspectos, como es lógico, porque yo siempre digo nadie es perfecto. Pero en sentido general ha sido tan efectivo que cuando usted lo compara, por ejemplo, tasa de letalidad, reitero, es cantidad de gente que se contaminan en función de muertos. Para que me digan, no importa la población, no importa el tamaño de los países. Estamos hablando de lo que se contaminaron en función de los muertos. Eso es lo que demuestra eficacia la tasa de letalidad en República Dominicana. Hasta el día de hoy ha habido diecinueve mil ciento noventa y cinco infectados, de los cuales quinientos treinta y seis han fallecido para una tasa de letalidad. La tasa de letalidad se pone, se divide los fallecidos entre los casos y se multiplica por cien. Y entonces esa tasa en República Dominicana da dos puntos setenta y nueve por ciento. Oigan estos señores, Estados Unidos, el país que se supone que debería ser verdad el más efectivo en todas las cosas. Tiene un millón novecientos ochenta mil infectados, de los cuales hay ciento doce mil fallecidos. Cuando se saca la tasa de letalidad, número de fallecidos entre población multiplicado por cien cinco puntos sesenta y cinco. Es decir, casi dos veces la de la República Dominicana. Reino Unido, otro país con una tradición extraordinaria y con un sistema de salud súper bueno. Se lo digo porque yo vivía el sistema de salud de Inglaterra porque mi hija dio a luz trillizos en Inglaterra. Doscientos ochenta y seis mil casos, cuarenta mil quinientos cuarenta y dos fallecidos, cuarenta mil quinientos cuarenta y dos fallecidos en Reino Unido para una tasa de letalidad de once punto veintiuno. Casi ocho veces, nueve veces la de nosotros, España doscientos cuarenta y dos mil casos, veintisiete mil ciento treinta y seis fallecidos para una tasa de letalidad de once punto veintiuno. Casi nueve veces la de los ocho veces la de nosotros, puntos porcentuales por encima, Italia doscientos treinta y cinco mil casos, treinta y tres mil ochocientos noventa y nueve fallecidos. Tasa de letalidad catorce punto cuarenta y dos. Vengamos a América. Ya vimos las potencias más importantes. Vengamos ahora América en América, Brasil. Ciento diecisiete mil casos, trece mil seiscientos noventa y nueve fallecidos. Tasa de letalidad por encima de un siete por ciento. Entonces, cuando usted ve todo esto y ve República Dominicana. Diecinueve mil casos, quinientos treinta y cinco muertos y tasa de letalidad dos punto siete. Muestra la eficacia. Cuando usted ve que en Rusia hay cinco mil novecientos setenta y un muertos y cuatro, casi medio millón de contaminados. En Perú, ciento noventa y siete mil contaminados y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco muertos. Chile, ciento treinta y cuatro mil contaminados, dos mil ciento noventa muertos. Colombia, treinta y nueve mil contaminados, mil doscientos cincuenta y nueve muertos. Argentina, veintidós mil contaminados, seiscientos sesenta y cuatro muertos. Cuando usted ve todo eso y dice República Dominicana, diecinueve mil contaminados, quinientos treinta y seis muertos y una tasa de letalidad de dos puntos setenta y seis, es que ve la eficacia de lo que se ha hecho. Es que usted ve como de verdad el gobierno, las autoridades se ha preocupado por lo más importante. Garantizar que quien tenga el coronavirus sea recuperado, se le trate bien, no se calle el sistema de salud y podamos tener la menor cantidad de fallecidos. Por eso una tasa de letalidad que ustedes la ven poco a poco va bajando, porque lógicamente esto es un proceso. La eficacia de estas medidas implican que si usted de verdad se preocupa por la nación, que si de verdad usted quiere que nosotros sigamos teniendo ese control. Si el presidente, que yo creo que lo va a hacer, va a pedir nuevamente que se siga el estado de emergencia, hay que mantenerlo, porque el estado de emergencia es una especie de dique de contención hasta que venga la nueva normalidad completa. Ese dique de contención tenemos que mantenerlo para que no se nos disparen estas cifras, para que no, porque lo peor, señores, es que hayan una cantidad extraordinaria de fallecidos. Como hemos logrado contener eso, como cada quien que tiene se le da el trato correcto correspondiente, salvo lo que tiene en alguna situación es que lo perdemos, para evitar que sea peor la situación. Hay que seguir actuando en esta orientación, seguir las ordenanzas, las orientaciones que da el gobierno. Y si el gobierno le pide al Congreso que le amplíe el estado de emergencia, los dos líderes importantes del país, aparte de Danilo y Gonzalo, que son Luis Abinader y Leonel Fernández, deben crecerse ante la historia. Y deben pensar más en el país que en ellos, más en los intereses de la mayoría que los intereses de ellos en particular. Y deberían ellos orientar a sus legisladores para que nuevamente podamos tener esa situación de emergencia y seguir controlando hasta que definitivamente venga una nueva normalidad y no haya necesidad. Pero por el momento hay esa necesidad para seguir teniendo esta eficacia. Por eso la imagen del gobierno se ha fortalecido extraordinariamente y hemos visto de verdad unas autoridades que se preocupan por el bienestar y por la vida de la población. Bueno, señores, hay una situación ahí en la romana.